Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Angélica Sosa es enviada a la cárcel por cuatro meses. Además, se revela un tremendo daño económico al municipio cruceño. Escuchemos este informe y luego continuamos. ¿Qué sucedió con la exalcaldesa Angélica Sosa en el momento que se presentó a declarar en la Fiscalía hasta hoy que se encuentra en el penal de Palma Sola? Se lo mostramos enseguida. Ítem Fantasmas, el caso que lleva a detención preventiva a una de las exautoridades que comandó el municipio más poblado del país. Angélica Sosa, exalcaldesa interina del municipio cruceño, se presentó ante un juez cautelar el pasado jueves, acusada de hechos de corrupción. Cuatro y treinta de la tarde, en el piso quince del Palacio de Justicia, inició la audiencia de medidas cautelares de la exautoridad municipal. Con mucho hermetismo y poco acceso de los medios de comunicación. Mientras se daba la audiencia, el abogado en defensa de Sosa presentó tres incidentes, los mismos que fueron rechazados. Por otro lado, el esposo de Angélica Sosa, Sergio Perovic, llegaba al aeropuerto internacional ViruVirus desde Brasil, desconociendo la situación de su esposa. Señora, tampoco sé, desconozco, voy a hablar con la autoridad de pertinente, al periodismo solamente le estoy dando una respuesta, pero no tengo más que decir. A puertas cerradas y después de diez horas de audiencia, el juez del juzgado cuarto de anticorrupción, Juan José Quirós, determinó detención preventiva para Angélica Sosa por 120 días en el penal de Palma Sola. La comisión de fiscales ha sustentado en cuanto a la imputación formal y por consiguiente ha sostenido y ha convencido al señor juez en cuanto a los requisitos imprescindibles para la procedencia de la detención preventiva, cuál es la probabilidad de autoría. Cuando ingresamos a la valoración de la probabilidad de autoría de los cuatro delitos, el juez dijo que dos de esos delitos no concurrían, tan solo quedaron subsistentes dos delitos que fueron finalmente por los cuales el juez determinó la detención preventiva. La apelación la hemos presentado inmediatamente, esperamos que lamentablemente la audiencia ha sido muy larga, eso que significa que hasta la elaboración del acta, yo creo que vamos a estar prácticamente hasta la próxima semana y esperamos que la apelación se resuelva en los siguientes días. Manifestó que quienes deben estar en el banquillo los próximos días deben ser los ex concejales. Finalmente el juez respondió, increíblemente respondió, que se la está juzgando por haber sido concejal y por haber sido alcaldesa, lo que quiere decir que yo creo que si el Ministerio Público es objetivo, la próxima semana vamos a tener que ver en el banquillo, en el mismo banquillo, a los 11 concejales titulares de esa gestión y a los 11 concejales. En horas de la madrugada, tras la determinación del juez de dar detención preventiva a la arquitecta Angélica Sosa, fue llevada hasta el penal de Palma Sola, lugar que deberá permanecer por 120 días mientras continúen las investigaciones por ítem fantasmas. De esta manera la ex alcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, fue trasladada a la madrugada de este viernes a la cárcel de Palma Sola, donde deberá guardar la detención preventiva por 120 días. El Ministerio Público ha sostenido, fundadamente, los tipos penales, como así mismo también ha acreditado los riesgos procesales de fuga y obstaculización, y el señor juez valoró todos esos antecedentes y esos riesgos procesales, por lo que dispuso la extrema medida de la detención preventiva por el lapso de 120 días en el centro de educación Santa Cruz, Palma Sola. La exautoridad es acusada por incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Los riesgos procesales de obstaculización han sido aceptados y han sido valorados por parte del señor juez con relación a los incisos 1 y 2 del Código Procedente Penal. No, eso no más de las personas que se encuentran sujetas a la investigación y por coincidente la Fiscalía y a través de la Comisión de Fiscales va a continuar con las investigaciones en el presente caso. Dentro de este caso, la policía continúa con la búsqueda de los hermanos Antonio y Guillermo Parada, quienes serían los principales investigados en las irregularidades de la creación de 800 ítems fantasmas entre las gestiones 2009 y 2018. Por cuatro meses al penal de Palma Sola, en la última determinación presentaron la defensa de Angélica Sosa tres incidentes. Estos tres incidentes no fueron aceptados por la justicia y la última determinación es que ella sea enviada al penal de Palma Sola durante cuatro meses. meses. Esto generó justamente muchas repercusiones en el ámbito político en torno a esta importante determinación que tomó la justicia. Esta fue en las últimas horas. Empezó a las cuatro y media de la tarde y aproximadamente a la madrugada, después de diez horas de audiencia, el juez anticorrupción Juan José Quirós dispuso la detención preventiva para la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, por cuatro meses a cumplirse en el penal de Palma Sola, en el marco denominado caso ítem fantasmas. La audiencia de la exalcaldesa comenzó este jueves a las 16.30 y concluyó a las dos y media de la madrugada. Primero se abordó los tres incidentes procesales planteados por la defensa de Sosa que pretendía dejar sin efecto el proceso penal. La exalcaldesa, mediante su abogado, Jerje Justiriano, hizo conocer que no fue citada formalmente y que la aprehensión fue ilegal en una clínica y, en consecuencia, pidió la anulación de la imputación en su contra por no seguirse los procedimientos. Sin embargo, el juez rechazó estos incidentes y decidió seguir con la audiencia cautelar después de la que dispuso la reclusión de la exautoridad. Sosa fue imputada por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica, contrato lesivos al Estado en cumplimiento de deberes. El Ministerio Público pidió al juez la detención preventiva de seis meses, pero el juez resolvió que el tiempo sea de cuatro meses. En las próximas horas, la alcaldesa será conducida a la cárcel de Palma Sola. Con Sosa suman tres las personas encarceladas por los casos ítem fantasmas. Los primeros fueron los exfuncionarios municipales Julio César Herbas y Javier Sedeño. La policía continúa con la búsqueda de los hermanos Antonio y Guillermo Parada Baca, principales denunciados en este caso. Eso es lo que ha sucedido, amigos, a las dos y media de esta madrugada. Angélica Sosa, el juez, ha determinado enviarla por cuatro meses al penal de Palma Sola. Acaba de concluir la misma en la que la Comisión de Fiscales ha sustentado, en cuanto a la imputación formal y, por consiguiente, ha sostenido y ha convencido al señor juez, en cuanto a los requisitos imprescindibles para la procedencia de la detención preventiva, cuál es la probabilidad de autoría. La misma que el Ministerio Público ha sostenido, claramente, los tipos penales, como así mismo también ha acreditado, los riesgos procesales de fuga y obstaculización, y el señor juez valoró todos esos antecedentes y esos riesgos procesales, por lo que dispuso la extrema medida de la detención preventiva por el lapso de 120 días en el centro de la habitación de Santa Cruz, Palma Sola. Será analizado, obviamente, por la Comisión de Fiscales, con relación a su comparecencia, un incidente presente. ¿Él está en Bolivia? ¿Se tiene conocimiento? No tenemos conocimiento. ...angélica Sosa por cuatro meses al penal de Palma Sola, mientras dura este proceso. Su abogado, Jerje Justiniano, ha criticado esta determinación, indicando que los tres incidentes legales presentados no fueron tomados en cuenta. Siempre la cárcel es un riesgo, ¿no? La cárcel es un riesgo porque la cárcel, lo único seguro que tiene es que la gente no salga. Lo que vaya a pasar ahí adentro siempre es un riesgo y, lamentablemente, hay que asumir, vamos a ver qué medidas podemos tomar para evitar que haya mayores. ¿Cuál es la gestión? Evidentemente está muy afectada, pero la ha tomado con un poco más de calma. Evidentemente es una información que choquea. No creo que lo va a terminar de asimilar recién en las próximas horas. Ella prácticamente indicó que no había cometido ningún delito, que ella se había dedicado los últimos 15 años a servir a Santa Cruz, que inclusive durante el último año, cuando le tocó ser alcaldesa interina, ella lo hizo con mucho sacrificio, con mucho gusto y en medio de una pandemia. Finalmente el juez respondió, increíblemente respondió, que se la está juzgando por haber sido concejal y por haber sido alcaldesa. Lo que quiere decir que yo creo que si el Ministerio Público es objetivo, la próxima semana vamos a tener que ver en el banquillo, en el mismo banquillo, a los 11 concejales titulares de esa gestión, titulares de esa gestión. Bueno, ahí está. Angélica Sosa ha sido enviado al penal de Palma Sola. Es la determinación que se ha asumido, pero... ...de la señora Angélica Sosa a la cárcel de Palma Sola. Deberá guardar su privación de libertad en estos días, en este tiempo. En lugar de aislamiento, ya se han activado los protocolos. Ahora en la mañana se hacen las entrevistas psicológicas, psiquiátricas, médicas. Ya inmediatamente se le hizo hoy en la madrugada. Y también se va a contactar con ella para explicar la situación propia de un déjenme penitenciario en este distrito. ¿En qué consiste estos 14 días, por favor? En los 14 días que establece el protocolo de sanidad emitido por la elección general de déjenme penitenciario a nivel nacional. Esta vez es que todo privado de libertad de mujer o hombre que ingresa a un centro penitenciario deberá cumplir un aislamiento por temas de COVID, donde se verificará su estado de salud psicológico-psiquiátrico para que pueda tener un ambiente en este distrito penitenciario, exclusivamente, que ahora es el PS2 de Palma Sola. ¿Es decir que no va a recibir visitas? ¿Es decir que no va a poder recibir visitas? En el transcurso de las horas que van detallando ya la situación propia, se está verificando su situación de ella. El tema de visitas corresponderá bajo los canales correspondientes de ingreso cuando corresponde el lígito número de los familiares o que quieran visitarle ella. En este momento se está procesando el trato interno de la privada libertad, respetando sus dignidades, sus derechos humanos, y el trato equilibrado que toda privada libertad de mujer o hombre debe tener un centro penitenciario sin distinción ni jerarquía de clase. ¿Por la condición de la libertad de salud? ¿Algún pedido, quizás, en la exapulidad? No existe ninguna solicitud formal, más el equipo multisupendidos que trabaja en compañía de seguridad penitenciaria que hace el control de la policía dentro de los penales, ahora en el caso específico del PS2 mujeres. ¿Por el caso que se investigue en lo delicado, ella va a tener alguna protección interna, doctor? No existe ningún privilegio para ningún privado de libertad de hombre ni mujer, más solo se sigue el protocolo y los canales correspondientes administrativos. Toda vez que estamos en un eje penitenciario y tenemos normas en la 2298, reglamentos, y también respetando lo que establece la Constitución, un trato digno de los seres humanos. ¿Qué va a pasar después de los 14 días, doctor? Una vez que se cumpla este periodo, se entrará en el periodo de clasificación del sistema progresivo y podrá ya ingresar a un lugar donde ella pueda tener mayor contacto con la población de mujeres de Palma Sola, PS2. ¿Cuál es el estado de salud de la señora Angélica Sosa, por favor, director? Todos los trabajos de salud establecen que no hay ningún problema psicológico, un equilibrio normal en el momento de ingresar, pero de todas maneras también se está haciendo la contención cuando corresponde en estos momentos para la privada de libertad. Mayor, si nos permite, por favor, conocer cuál ha sido, de repente, el contacto que ha tenido, si puede ser un poquito más pestelado, director, o no? Sí, ahí está bien. Mayor, por favor. Sobre la reacción de la señora Angélica Sosa tras ingresar a la cárcel de Palma Sola, si ha tenido un contacto, hablar con ella, de repente, por favor. Sí, sí, buen día. Ella está de salud, se encuentra estable, no tiene ningún problema, no ha tenido ningún contacto porque, como ya dijo aquí el doctor Mauricio, director de régimen, ella ha sido aislada y va a estar aislada por 15 días, donde no tiene contacto con el resto de la población. ¿La entrevista psiquiátrica amerita hacer a la señora Angélica Sosa? Desde mi punto de vista, bueno, no, no amerita, pero sí se tiene que seguir porque son los procedimientos que se tienen que cumplir. ¿Por protocolo? Por protocolo. Entonces, ¿se tiene que hacer la entrevista psiquiátrica? Sí, sí, a todo privado de libertad que llega, ya sea hombre o mujer, se le hace la entrevista psiquiátrica. ¿Está de aislada en un lugar o dónde está? ¿En qué parte? Obvio que está en una celda de aislamiento donde llegan todas las privadas de libertad nuevas, para prever el tema del COVID, ¿no? ¿Sólo tiene contacto con la policía entonces? No, no, nadie, nadie, nadie ha venido. Ella ingresó y está sola desde ese momento y tampoco puede recibir visita esos 15 días. ¿En esta celda de aislamiento tiene contacto con la policía, con el personal que le lleva a la alimentación? Claro, claro, que sí tiene contacto con la policía y algunas funcionarias también de régimen que necesitan hacerle ciertas entrevistas, ¿no? ¿Se le ha realizado la prueba? Se le ha realizado. ¿Ella va a salir al comedor donde están todas las privadas de libertad o en la celda va a recibir su alimentación? No, en la celda recibe su alimentación. Por eso se llama aislamiento, ¿no? Está aislada de toda la población. Cumplió los 14 días, ya ella va a salir a tener contacto con el resto de la población del PC-12. ¿Cuál es su nombre mayor, por favor? Silvia Vásquez. Mi nombre es Mayor Silvia Vásquez. ¿Qué es el director? ¿Qué es el director? A ella se la prende supuestamente porque hay dos testigos que dicen que firmaron contratos el año 2021, pero el proceso se inicia con ítem fantasmas del año 2018. Entonces, evidentemente, la resolución de aprehensión es contradictoria. Tampoco la consideró el juez. Y finalmente, el tercer incidente fue con relación a la ilegalidad en cuanto a la resolución de la imputación formal, toda vez que consideramos que la misma estaba contradictoriamente, no había una explicación coherente de cómo ella habría adecuado su conducta a cuatro delitos, porque se le imputaron cuatro delitos. Tampoco nos dio cabida el juez, pero sí, cuando ingresamos a la valoración de la probabilidad de autoría de los cuatro delitos, el juez dijo que dos de esos delitos no concurrían, tan solo quedaron subsistentes dos delitos que fueron finalmente por los cuales el juez determinó la detención preventiva. ¿Para presentar alguna apelación, doctor? No, ya la apelación la hemos presentado inmediatamente. Esperamos que, lamentablemente, la audiencia ha sido muy larga. Eso que significa que hasta la elaboración del acta, yo creo que vamos a estar prácticamente hasta la próxima semana y esperamos que la apelación se resuelva en los siguientes días. El Ministerio Público, creo que de manera muy descarada, muy cínica, dijo que se le pretendió atribuir un riesgo procesal porque se había filtrado información, dijo, porque en el momento de allanar un inmueble, una de las personas que se encontraban dijo que ella ya tenía conocimiento del allanamiento porque la arquitecta le había dicho que iban a ir a allanar. Y yo le dije claramente en la audiencia y lo demostramos y por eso es que el juez dijo que ese riesgo no había porque le dijimos que habíamos constatado en el sistema judicial Justicia Libre que se había solicitado el allanamiento, por lo tanto sabíamos que iban a allanar. Se ha llevado adelante la audiencia de medidas cautelares de la señora Sosa. Un día antes se llevó la audiencia cautelares del señor Sedeño, ambos ya con detención preventiva en Palma Sola. Esa es la investigación que hoy se puede realizar dentro de lo que es la Fiscalía Especializada de Anticorrupción. Será la comisión de fiscales ya que determinen los pasos a seguir. Ahora tenemos a tres personas ya con detención preventiva y son ellos quienes dirigen la investigación como comisión siguiendo un trabajo muy objetivo respetando los principios de legalidad que caracteriza al Ministerio Público. Tenemos entendido y ha sido entrevistado el señor Jorge Perovit ya en Santa Cruz. ¿Se va a esperar que él se presente, que dé la cara, que responda o se va a emitir algún tipo de orden? Bueno, eso lo va a determinar la comisión de fiscales. Más aún por la reserva que ayer volvió a recargar el juez. Mi persona no quiere entorpecer dicha investigación. Serán ellos como comisión que van a determinar cada paso a seguir, cada diligencia dentro de lo que es la investigación del caso de ítem fantasma. ¿Sería importante que se presente? Bueno, es un tema que eso lo va a determinar la comisión y sin embargo él también está dentro de sus obligaciones o derechos lo que él pueda ver con relación al caso. El abogado de Angélica Sosa indicó que se estará apelando a esta decisión del juez además de que indicaba de que no se tomaron en cuenta las pruebas presentadas por la defensa. La ilegalidad en cuanto a la resolución de la imputación formal toda vez que consideramos que la misma estaba contradictoriamente no había una explicación coherente de cómo ella habría adecuado su conducta a cuatro delitos porque se le imputaron cuatro delitos y cuando ingresamos a la valoración de la probabilidad de autoría de los cuatro delitos el juez dijo que dos de esos delitos no concurrían tan solo quedaron subsistentes dos delitos que fueron finalmente por los cuales el juez determinó la detención preventiva. ¿Se va a presentar alguna apelación doctor? No, ya la apelación la hemos presentado inmediatamente esperamos que lamentablemente la audiencia ha sido muy larga eso que significa que hasta la elaboración del acta yo creo que vamos a estar prácticamente hasta la próxima semana y esperamos que la apelación se resuelva en los siguientes días. Absolutamente todas ¿no es cierto? ha manifestado que el señor Javier Cedeño prácticamente ha mentido pero en definitiva la declaración de Javier Cedeño no fue considerada muy poco por el Ministerio Público y prácticamente nada por el juez. Se la está juzgando por haber sido concejal y por haber sido alcaldesa lo que quiere decir que yo creo que si el Ministerio Público es objetivo la próxima semana vamos a tener que ver en el banquillo en el mismo banquillo a los 11 concejales titulares de esa gestión y a los 11 concejales evidentemente está muy afectada pero la ha tomado con un poco más de calma evidentemente es una información que choquea no creo que lo va a terminar de asimilar recién en las próximas horas. ¡Suscríbete! La declaración certificada presentó a una declaración certificada la presentó y señaló el domicilio de su abogado para ser notificada ya hasta el día hasta el día de hoy se hablaba de que se estaba viendo la agenda para citarla en calidad de imputada y eso no ha ocurrido y lo peor y ustedes por la misma policía que filmaba la ilegal y ilegal ingreso a a a su habitación ¿no? se evidencia de que han entrado sin un mandamiento de mandamiento el espacio donde está internada ya es un espacio de orden privado y para que la policía y la fiscalía y el ingresado debían haber tenido un mandamiento de allanamiento tanto es que se le observó esa situación a la fiscalía y la fiscal asintió ¡Gracias, señoras y señores! ¡A la derecha! La exalcaldesa deberá cumplir detención preventiva en Palma Sola después de 10 horas de su audiencia se determinó su detención preventiva por 4 meses a cumplirse en el penal de Palma Sola como parte del denominado Caso Ítems Fantasmas Angélica Sosa fue aislada por 14 días antes de incorporarse a la población en Palma Sola La exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa es aislada 14 días en el marco de un protocolo contra el COVID-19 y es valorada por un equipo médico del penal cruceño de Palma Sola En parte de la audiencia Angélica Sosa dijo que la asesinaron políticamente al hacer este tipo de denuncias en su contrato pero es evidente que las pruebas son suficientes como para que Angélica Sosa la exalcaldesa de Santa Cruz termine con detención preventiva en Palma Sola Al respecto te invitamos a dejar tus críticas y comentarios ¿Qué vínculos más se destaparán de parte de Angélica Sosa? ¿Será posible que haya alguna relación con el movimiento al socialismo y la cercanía de Percy Fernández y Angélica Sosa con Evo Morales? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de Angélica Sosa y Angélica Sosa